¡Venga, va! ¿Quién se pecha aún unas partillitas conmigo? Retadme. Si me tenéis agregado, retadme. Yo quiero probar al personaje. No lo he probado aún. Me vais a partir al medio, seguramente. Los tres mosqueteros. Vamos allá. ¡Bobo qué! Tengo los tres de la collab. Vamos por el SS de Bakugo. Eso depende de ti. Eso depende única y exclusivamente de ti. Dios, súper desagradable. Vale, vale. Buen punto el hecho de que la E, o sea, la W, no fije al enemigo. Eso me parece bien. Eso me parece muy bien porque si no, creo que estaría realmente turbo roto. Buah, es que es muy fuerte. Súper desagradable. Súper desagradable. O sea, no tiene ningún tipo de sentido este personaje. Súper desagradable. ¡Ah, no! ¡Me como la ulti! No. Tengo miedo del PvP ahora. ¿Viste las plazas de SS? No, no. Bueno, sí, sí lo he visto, sí. Para qué mentir. ¡Eh! Después de una ulti no deberías poder seguir pegándome. Está bien. Mirror match. Sí, vamos full. Vamos full. ¡Eh! Se ha dado cuenta de que la habilidad importante es esa. Hostias. Hostias. Es que tiene perma hiper armor, ¿eh? Vale. Lo bueno es que no es inmune al daño, ¿eh? Obviamente. Buah. Buah. Está rotísimo, ¿eh? Está rotísimo. Está rotísimo. Está rotísimo. No, hombre, no. ¡Déjame! Tío, de verdad. Es que ese combo de básicos no tiene ningún tipo de... Me ha tirado dos ultis, tío. Me alegro que sean Baku y Todoroki. Sí, a ver. La verdad es que de los tres sigo pensando que Deku es el peor. Vaya. Qué difícil es escapar del maldito Todoroki, ¿eh? Qué difícil es escapar del maldito Todoroki. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Solo tengo dos de los tres, pero... Ya te digo, es 100%. O sea, 100% el mejor... El peor es Deku. A mi forma de verlo, el peor es Deku. Aún me queda mucho por aprender, ¿eh? Aún me queda muchísimo por aprender aquí. Perdóname que esté callado. Pero es que me cuesta... Me cuesta estar... O sea, no sé qué estoy haciendo. Entonces tengo que estar callado. Eso no me ha dado. Mierda. Tengo que llegar a petición para Bakugo. Me suena. Me suena de algo, la verdad. Me quiere sonar. Me suena de algo, la verdad. ¡Oh, de verdad! Es imposible seguir el combo de este personaje. Vale, me tengo que acordar de eso, ¿eh? Que no lo hago nunca. Me tengo que acordar que la Q es un 2, ¿eh? Que literalmente no lo uso. ¡Ah! Estuvo más rápido. ¡Rapa! ¡Rata! ¡Rapa! ¡Ah! ¡Te quieres morir ya! ¡Gracias! ¡Qué talento lo subo a Bakugo! Subiré el vídeo pronto. Pero abajo, izquierda. Pero realmente... Como os he dicho en muchas ocasiones... Realmente lo que hay que hacer es testear. O sea, ahora mismo... Decirte una cosa u otra... Yo creo que te estoy trolleando realmente. No me parece justo lo que acaba de suceder. No me ha parecido justo lo que acaba de suceder. Me encanta como hicieron a los tres personajes desagradables para el PvP. Sí, la verdad es que son un poco desagradables los tres, ¿eh? Ahí te doy toda la razón del mundo. No. Bueno, a ver. Decís que... Decís que la E... Decís que la E... No se puede esquivar. Da igual. Es muy... Joder, macho. Si me muevo la ulti. La E es muy fácil de prever. O sea, se ve desde... Se ve desde muy lejos la E. Se ve desde muy lejos la E. Bueno. Antes lo digo, antes me la como. Ojo. Me cago en la madre que me parió. Menuda troleada acabo de meter, tío. La ulti al aire. La ulti al aire. Qué mal, tío. Lo único malo es que Deku... Lo único malo del Deku es que no se puede continuar el combo. Y el otro puede escapar. Sí, a ver. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Obviamente hay que probarlos. Bueno. Este dice que no los quiere probar. Vamos a probar qué tal contra Izawa. Va. Vamos al lío. Ahí, ahí, ahí. Quémate, 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 quémate. Así me gusta, así me gusta. Oye, pues me gusta mucho, eh. Eso me ha gustado bastante. No os voy a mentir. Lo que acaba de suceder ahí... Me ha gustado bastante. Poder tirarle la E al salto de Izawa me parece una preciosidad, de verdad. Mi 10. Simplemente por eso me sirve. Mucho cuidado aquí. Vale. Está ahí. Hay que... Hay que jugar con... Con distancia al Bakugo, eh. Hay que jugarle con distancia al Bakugo o te comes... O te comes... O te comes pingas. Ra, ta, ta, ra. Vale, no le puede dar nada ahí, por lo visto. No le puede dar nada ahí, por lo visto. No, me lió. Ahí, 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 ahí. Buah, me gusta mucho eso, eh. Buah, 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 bu Es que no tiene No tiene debilidades, ¿no? ¿No era P.V. con los tres mosqueteros? Sí, la verdad es que sí Ahí lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ahí lo ha hecho muy bien Y yo lo he hecho muy mal Directamente he utilizado la E como un puñetero noob ¡Ahora! Mierda Joder, lo he vuelto a trolear Déjame tocar el suelo Déjame tocar el suelo ¡Qué buena, 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 buena! Perdí al único personaje de los tres Que más o menos sé usar Y teniendo en cuenta que ha salido únicamente hoy Ya he perdido, gente ¡Hostias! ¡Pah! ¡No! ¡Ra! ¡Qué bruto es, eh! ¡Dios! ¡Me parte al medio, eh! ¡Dios! ¡Que me ha volado! ¡Que no hago nada! ¡Que soy malísimo! ¡No! ¡Mierda! Y me como la ulti, ¿verdad? ¡Pues tú te mueres! ¡No! ¡No se ha muerto, gente! ¡Te quemo, puto! ¿No que hacer a Raider Hero? Sí, con personajes que sé usar Soy Raider Hero, pero con personajes que he usado más de tres partidas ¡No! ¡No! ¡Me morí! Está bien, está bien ¡Gual jugado! ¡Gual jugado! ¡Gual jugado! ¡Gual jugado! ¡Buah! ¡Qué fuerte Bakugo, tío! ¡No! ¡Ah! ¡Buah! ¡Qué difícil va a ser este juego ahora, eh! Debería quitarme a Deku y a Todoroki Pero bueno Me cago en la puta que me parió Vale, 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 vale Empezamos bien Hay que baitearla, eh Creo que el objetivo es tan baitearla, eh Muy diga Creo que te puedes mover a los lados mientras tiras lo doble ¿En serio? No Por lo menos Por lo menos no he podido ahora Pero siempre hay que decirlo Para 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 Rata, rata, ratatata, pata, rata Pa, ra, pa ¡Que estoy bugeado en el aire! ¡No! ¡Lechame! Me he matado yo solo He pillado los pinchos Las gafas en el atleti que puedes hacer como un giro No, macho, no me está saliendo ¡Pah! ¡Ah! Literalmente es una batalla de retrasados, ¿eh? Rezando a ver quién le da a quién Sin tener ni puñetera idea de dónde estamos ¡Dios! ¡Le he pegado una hostia increíble! Pero se te habrá bugeado alguna partida en cuestión No suizo Yo estoy jugando sin ningún tipo de problema, vaya ¡Hostias! No me ha dado, venga ya Pregunta seria ¿Qué saga de Pueblo Ranges es mejor? Hostia, no sabía decirte ¿Hay tan buenas y tan variadas? A mí me gustaba la de los dinos La de los dinos me flipaba ¡Dios! Imagino que lo solucionarán O sea ¿Cuáles son los mejores talentos para Bakugo? Tenéis un... ¿Vais a tener un vídeo en el canal? Posiblemente mañana Bueno, posiblemente mañana no ¿Vais a tener un vídeo en el canal mañana? Con los mejores talentos Mierda Aquí lo he jugado yo muy mal Tío, de verdad ¿Puedo dejar de trollear? Creo que no, ¿eh? Dios La cantidad de pinga Que he comido en estos primeros minutos de partida Ha sido directamente proporcional A la cantidad... Inversamente proporcional, perdón A la cantidad de pinga que tengo yo, ¿eh? ¡No! Joder, qué mal estoy jugando, tío ¿Qué me pasa? Ahora he jugado al Loli Un RPG que se llama Universidad Menuda puta mierda ¿Cómo que no está mal? Bueno Déjame en paz Quiero pegarte Gracias Quiero salir de aquí ¡Pah! ¡Pah! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! Literalmente es spamear el básico Cuando estás en el aire Literalmente es spamear el básico Creo que es lo más eficiente Buah, qué malo soy, ¿eh? No le voy a matar ni a uno En P.E.B. me gusta mucho En P.E.B. no lo he probado aún Yo tampoco Que obviamente aún queda Aún queda mucho por levear ¡No! Buah, me dio No le voy a matar ni a uno Me tira la última y me mata A tomar por culo Buenas tardes Soy malísimo Pues aquí me despido Con un 3-0, ¿no? Hostia, pues no a uno Ahora ya ¿Ganamos? ¡No! Tenía la kill del honor Me acaba de reventar el orto, tío Bien jugado, tío Soy malísimo Bien jugado, bien jugado Cuando Bakugo te pilla No te suelta, ¿eh? Increíble Bueno, bastante nice Buen bichardo Contento, ¿eh? Bastante contento De lo que es el bichardo este Me gusta, me gusta, me gusta Ojalá tenerlo Más chetado, la verdad Ya fui a ver Ya tenemos algo Cuando... No te suelta